Gonzalo Higuaín anunció este lunes por la mañana se ha vivido un momento triste en la historia del fútbol, una vez que por sorpresa sin que nadie lo advirtiera el astro argentino Gonzalo Higuaín, tomó la decisión de retirarse del fútbol, vistiendo los colores del Inter de Miami de la MLS y con sus compañeros entre ellos Leonardo Campana, el goleador argentino Gonzalo Higuaín, anunció su retiro del fútbol profesional, ocurrió entre lágrimas recuerdo y aplauso de los presentes. Llegó el día de decir adiós al fútbol, una profesión que me dio tantos momentos buenos y no tan buenos, todo comenzó en mi barrio, en una infancia maravillosa con familias y amigos, con lo que crecí y viví momentos inolvidables, lo quiero mucho. Llegó a su amado club, entre otras cosas más, crecí en River Plate, club enorme hasta debutar en primera división, hubo momentos en que jugué poco porque era flaquito y no tan alto, sentí que me iban a echar de club en inferiores. Cuando caminé hacia la oficina del club, pensé que me iban a ir, pero me dijeron que creían en mi talento y mi sueño seguía en pie. Con 34 años de edad, el Pipa ha tomado la decisión al dios después de pasos por River Plate, de Argentina, Real Madrid, España, Napoli, Juventus y AC Milan, Italia, Chelsea, Fútbol Club... Gracias por ver el video.